Bien, buenos días ante todos chicos, una clase más en esta semana académica, preparándonos para la siguiente semana que nos toca las evaluaciones. No sin antes abarcar esta primera parte de lo que va, o de cómo se va a desarrollar esta primera guerra mundial. Ya le prestamos atención, campeón, dejamos ahí un costado todo. Y cómo se va a presentar esta primera guerra mundial. Para la historia, conocida también como la gran guerra, una gran situación que llevó a muchos estados, a muchos países, a lidiar con un tiempo, pues, entre 1914 y 1918. Pues, en el marco y en el desarrollo de esta guerra, condicionaba una situación, pues, complicadísima, ¿no? Toda una trama interesante, pero vamos a darnos cuenta de un punto muy importante que es el desarrollo de esta primera guerra mundial. ¿Cómo se presentan los hechos y los acontecimientos hasta antes del desarrollo de esta primera guerra mundial? Tenemos, pues, la revolución mexicana como la revolución rusa. Hechos que nos dan a entender de que se está expandiendo, se está propagando, se está haciendo, se está difundiendo muchísimo. Ese gran término conocido como en historia universal como el nacionalismo. Estas ideologías, pues, van a ir apropiándose de varios espacios y territorios con el hecho de surgir la idea de querer buscar su independencia, no por cada uno de estos espacios colonizados en este tiempo, a la voluntad de los países imperialistas. Otro punto importante es que se dan grandes surgimientos de naciones como Japón como grandes potencias mundiales, ¿no? Que le da, pues, el beneficio, ¿no? De decir, pues, soy una potencia mundial y con reconozcame como tal. Otros puntos importantes que se van a dar antes de la primera guerra mundial son aquellos, aquellos, aquella situación que usted se acordará cuando estábamos en tercero y hablábamos cómo significó Italia y cómo significó Alemania y lo que significaron cada una de estas batallas entre la guerra con Dinamarca, la guerra con Franco-Prusiana, la guerra con Austria y todas estas situaciones que van a conllevar a la unificación tanto italiana como alemana. Hechos que van a ir trayendo consigo ciertos rasgos, ciertas colas de situación, entre otros que se van a presentar en el marco y desarrollo de esta primera guerra mundial. Vamos a encontrar también algo muy importante en el marco de esta guerra que antes que se desate esta guerra. Un tiempo conocido como la bella época, época en la cual va a haber una silenciosa, discreta y secreta carrera armamentística, por así decirlo. Considerado este tiempo previo antes de la primera guerra mundial como la paz armada. No hay un enfrentamiento de cuerpo a cuerpo, o sea, de tú a tú, pero sí va a haber una carrera armamentística en donde las potencias van a empezar a incrementar su poderío o su cantidad de armas. Eso va a pasar, era inevitable, la situación se estaba prestando así. Y la segunda revolución industrial pues dejó esos impases en los prácticamente en los puntos claves de la historia universal que dio paso también al surgimiento de una competencia que se ve reflejado en una carrera armamentista antes de la primera guerra mundial. Entonces estamos viendo todo un panorama pues espectacular hasta antes de que se realice esta primera guerra mundial. Les decíamos que un punto importante va a ser aquel tiempo de la bella pop o la bella época. ¿Qué va a pasar en esta bella época? Recuerden ustedes esas monarquías absolutistas y ese tiempo que se conoce como el depotismo ilustrado. El depotismo ilustrado es se accionar en querer formar, cambiar y modelar al hombre de aquel tiempo. Es aquí donde surgen los caballeros con clase, aquellos caballeros refinados. ¿Qué pasó? Recuerden ustedes que el depotismo ilustrado también se presenta, por ejemplo, en Francia. Y empiezan a darle educación al modelo del hombre de la época. Edad moderna, edad moderna, base de la sociedad moderna. Quiere decir de que estos hombres fueron educados. Esa estrategia por parte de las monarquías absolutistas dio paso a lo que se conoce pues como el depotismo ilustrado. Esa base se va a ver reflejada en este tiempo y que también van a ser provechosos porque van a disfrutar de lo que está tranquilo, de la gran tranquilidad que se está pidiendo, de lo que está pasando. En pocas palabras, pues esa tranquilidad comprendida entre los años 1890 a 1914 en Francia va a ser un tiempo conocido como la bella. Y aquí van a ver diferentes hechos que se van a resaltar en este tiempo. Estamos teniendo un punto importantísimo en el marco y desarrollo de esta Primera Guerra Mundial. Profesor, se desata la Primera Guerra Mundial y ¿qué va a pasar? ¿Cómo se da? ¿Por qué se da, profesor? ¿Cuáles pueden ser esas causas para que se desate esta Primera Guerra Mundial? Y usted dirá, profesor, sí, hemos estado analizando, pues una de las primeras causas, ¿no? ¿Qué va a hacer? Se va a remontar al año 1867. ¿Qué tiempo? El tiempo de la guerra franco-prusiana. ¿Y qué pasa con esta guerra? Recuerden ustedes que cuando ya se dio la unificación italiana y la unificación alemana, ambas naciones tuvieron que lidiar, pues muchísimo con este, con este hecho que prácticamente los condicionó. Y después de ello, cuando se da la restauración del Bormón, se fija la Triple Alianza, ¿no? En este caso, la Santa Alianza, perdón, no la Triple Alianza. ¿Se fija la Santa Alianza? Esto está condicionado a un tiempo importantísimo. Claro, esto va a fijar, pues, lazos con Alemania, lazos con los territorios que estuvieron involucrados, pues, en la unificación. Y el mapa de Europa se va a modelar. Tenemos ahí al Imperio Prusiano, de Alemania, Austria, el Imperio Ruso, el Imperio Otomano y entre otras naciones más. Pero hay alguien que no va a quedar contento. Recuerden ustedes que Francia pierde Alsacia y Lorena. Directorios importantísimos para Francia que lo condicionó siempre a esta situación. Vamos a ver también cómo se van presentando. ¿Qué cosa? Las causas de la Primera Guerra Mundial. Para este tiempo ya tenemos uno dentro de las causas. Uno, ojo, primera causa. Ahora, el ascenso al trono de Alemania en el año 1890. ¿Quién asciende al trono? Guillermo II. ¿A quién sienta o a quién le da, pues, un paso, no? Le condiciona. ¿A quién? A nuestro querido y conocido personaje que se encargó, pues, también de reunir para hacer un reparto de África. ¿No? Para planear todo. Bismarck. Muy importante fue la influencia de Bismarck porque Bismarck mantenía todas las alianzas con la guerra de lidiar y con llevar la paz. Bismarck mantiene ello, pero cuando asume Guillermo después de destituir a Bismarck, ¿no? Y aplica una, una nueva política, ¿no? Como por así decirlo, ¿no? La política mundial, por así decirlo, ¿no? ¿No? Del buen político, ¿no? Entonces, él aplica por manera de crecer. ¿Pero qué pasa? Se olvida de esas alianzas. Y al olvidarse de esas alianzas, prácticamente decide no continuar con algunas alianzas. Punto número uno, causa número uno. En la causa número dos, vamos a tener el cambio tecnológico propiciado por la segunda revolución. Repetimos lo que hace un ratito hemos dicho. Que la segunda revolución industrial va a traer consigo que la gente empiece a fijar y cambie su manera de pensar y empiece a producir otras cosas. Entonces, ¿qué se da como resultado? La carrera no mentista. Los imperios coloniales van a llegar a una situación condicionada. La búsqueda de nuevos territorios y mercados también va a ser la causa. El imperialismo, que prácticamente van a, como se dice, querer abordar todo lo existente en territorio del globo terráqueo, va a estar bien plasmado en los estados imperialistas. Entonces, así se va a dar otro tiempo, un tiempo de clase, un tiempo que va a condicionar a todos los hombres de esta época. ¿Por qué? Porque sin que ellos sepan, en la tranquilidad de sus hogares, ¿no? Se va, de pronto se va a desatar una primera guerra mundial, ¿no? Y lo peor de todo va a ser que se va a desarrollar en un entorno, en un espacio, que después va a ser condicionado, ¿no? Que va a ser condicionado y se va a expandir por otros territorios. Así tenemos esto. Entre otras causas que vamos a tener, va a ser la rivalidad franco-germana, ¿no? ¿Qué pasa? Recuerden ustedes que la rivalidad entre Francia y los germanos o Alemania va a estar siempre latente. Como les dije, el territorio de Alsace y Lorena es el talón de Aquiles de estos dos países. La creciente debilidad turca y el nacionalismo es grande. Les dije que también la ideología nacionalista se va a marcar en este tiempo, ¿no? Es así como un turco, perdón, es así como un pueblo, en este caso, ¿no? El turco va a pasar por algunos inconvenientes, a pesar de que tenía, pues, toda la península de Anatolia, tenía prácticamente dominado zonas en las Balcanas. Y esto va a llegar a un punto final, un precedente importante. Otro punto importante va a ser la rivalidad entre los pueblos crecientes. ¿Qué pasa? Yo estoy colonizado y yo estoy creciendo, buscando, pues, crecer como todo estado, pero va a surgir el nacionalismo. Y esto va a ser un determinante que va a fracturar la tranquilidad. ¿Por qué? Porque el solo hecho de decir, pues, yo no, yo no, yo no crecí o no pelí como tal, y al igual que mi otro, que otro país, esa rivalidad entre ambos va a ser, pues, un condicionante, ¿no?, que va a condicionar el accionar de ambos ante un hecho, ante un problema que esté pasando. Una de las causas más importantes, y como la historia lo dice, el pretexto. El pretexto. El pretexto para el desate de esta Primera Guerra Mundial va a ser el atentado de Zaraquedo. ¿Qué pasa en el atentado de Zaraquedo? ¿Qué pasa con el rey o archiduque Francisco Fernando, no? En este caso, se esperaba de que él asumiera el poder en Austria, para empezar acá. Al ser asesinado, ya no va a poder ascender a la corona. Por lo tanto, este ataque realizado el 28 de junio de 1914, fue el asesinato del rey Francisco Fernando, el archiduque Francisco Fernando, sobrino del emperador Francisco José I, y el rey del rey de Austro-Húngaro. En este último, fue baleado, asesinado en Zaraquedo, Bosnia, ¿no? Por un activista, miembro de uno de los partidos, organizaciones de la mano de él. Lo termina matando a quemar ropa, ¿no? Y lo curioso es que este fue capturado y llevado a prisión, ¿no? En este caso, y pero va a ser este hecho uno de los acontecimientos que desemboque en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Algo que pasa al otro lado del continente, ojo, algo que pasa al otro lado del continente, porque tenemos pues la península Anatolia, Serbia, Turquía, de los cuales, pues, va a estar claro que va a estar claro, en este caso, que no tenía nada que ver, solamente pasa en una determinada, en un determinado territorio, y la guerra se va expandiendo hacia otros extremos, con la participación de cada uno de estos países. O sea, yo quiero participar, yo me involucro en la guerra, pero tengo que coger un bando. Hasta antes de esto, la clase pasada, nosotros hemos visto los bandos que se van a enfrentar, son los mismos, pero que van a enfrentarse en un determinado tiempo, de 1914 a 1918. Entente o aliados, en este caso, y de ahí vamos a tener los empeños centrales. En estos de los sentientes y los aliados, quienes van a encabezar en el año 1914, esta Primera Guerra Mundial va a ser Francia, Reino Unido y Serbia. Anoten, pregunta, ¿no? Y los imperios centrales, Alemania, Austria, Hungría e Italia. Así es como se van a presentar los dos bandos que se van a enfrentar, también conocidos como los dos bloques. Entonces, conforme van pasando los años, de 1914, se van a ir incluyendo países, por el lado del entente, Japón, después Italia, Romania, después Estados Unidos, y de lo cual, no, en este caso, Rusia abandona, en este caso, y se da la paz de, se da un tratado de paz en este caso, ¿no? Y en los imperios centrales, Alemania, Austria, Hungría, Hungría, Italia, Turquía y Nugano. Entonces, estamos viendo dos bandos bien marcados, bien presentados en el término universal, ¿no? Que van a desarrollar esta Primera Guerra Mundial. Ustedes vieron, en este caso, también, recordemos la semana pasada, la Triple Alianza, de 1879, entre Alemania y Austria, Hungría. Y esta se hizo más fuerte. Para 1802, se amplió con Italia, y para 1887, Alemania y Rusia firmaron un tratado mediante el cual, estrecharon relaciones, importante, ojo, ¿no? Ahí tenemos, ahí tenemos una imagen, de los países, en este caso, que van a formar cada blog, ¿no? Los de la Alianza, y en este caso, los del entente. Vamos acá, anterior. ¿No? Intente, interno, por el libro. Vamos acá, listo. Y en la Triple Entente, ¿no? Recuerden ustedes que al destruir, al destituir el nuevo, el nuevo emperador, ¿no? Y el nuevo emperador de Alemania va a destituir a Bismarck, como lo dije, en una de las causas, y esto va a ser muy importante porque se va, va a estar al lado, ¿no? De Francia, y va a poder aliarse con un, va a poder aliarse con un, con una Rusia más sólida para 1894, y para 1904, ¿no? Se, se alió también con Inglaterra. Entonces, Inglaterra y Rusia, ¿no? Con los que en 1907 quedaron terminado, ¿no? De elaborar la triple tensión, en este caso. Así se están presentando dos bloques que se van a enfrentar en el desarrollo de esta en la unidad City en la ambas JESSICA. Gracias.